Por el sabor que traen tus besos Sé que han estado en otra boca Pensé que no eras uno de esos Ya ves como uno se equivoca Vas a decir que son los celos Y hacerme ver como la loca Y aunque por mucho lo he callado También tengo algo que decirte Ya tengo a alguien más despertando en mi piel Y están fuera de lo normal Haciéndome sentir bien Ya regresarás delirando por mí Pero no trates de forzar Que eso se acaba aquí Yo no pienso pelear Y tú te puedes quedar con ella Con ella, con ella o ella Yo te voy a olvidar Y tú me vas a buscar en ella En ella, en ella o ella Y aunque por mucho lo he callado También tengo algo que decirte Ya tengo a alguien más despertando en mi piel Y están fuera de lo normal Haciéndome sentir bien Ya regresarás delirando por mí Pero no trates de forzar Que eso se acaba aquí Ya regresarás delirando por mí 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 Ya tengo a alguien más despertando en mi piel Y están fuera de lo normal Haciéndome sentir bien Ya regresarás delirando por mí Pero no trates de forzar Que eso se acaba aquí Ya regresarás delirando por mí Ya regresarás delirando por mí Da-da-da-da-da-da-da-da